Hola, muy buenos días, tardes o noches para todos, dependiendo del lugar donde me estén viendo. Estoy bastante emocionado con lo que acabo de descubrir. Para todos los que tenemos ya cierto tiempo trabajando con billeteras web o web wallet, tipo Metamask, tipo Binance Smart Chain, también encontrar una billetera que resuelva todos esos problemas que tienen y las falencias que tienen estas web wallets es realmente motivo de satisfacción. Hoy quiero hablarles de la billetera más completa que he encontrado. Se llama Matt Wallet y tienen una frase que los define muy interesante y es que en la matemática confiamos. Esta es una wallet que había pasado desapercibida, realmente no la había visto en ningún tutorial, no la había visto mencionada en sitios, pero luego de escarbar un poco y de revisarla me doy cuenta que es la mejor de todas. Llevo apenas unos pocos días usándola y por eso quise hacer el video en el canal para que entre toda la comunidad empecemos a usarla. Todos los que quieran compartir sus comentarios en la caja de comentarios les agradezco, me dejen sus impresiones, sus experiencias con esta, pero básicamente quiero empezar por aquí. Primero que todo, esta wallet nos ofrece todas las versiones disponibles. Entonces tenemos la app para Android, para iOS, tenemos la extensión para los principales navegadores como Brave, Google Chrome, Mozilla Firefox, tenemos la versión web que simplemente con cualquier navegador web al colocar matwallet.org slash web podemos entrar y es compatible con las principales billeteras de hardware que existen como Trezor o Ledger Nano, entre otras. Entonces es una solución que tiene el paquete completo. Aquí ya empezamos a ver las enormes diferencias. Lo segundo es compatible con todas las blockchain que hay en el mercado, con todas y eso es realmente motivo de orgullo para los desarrolladores. Aquí vemos que cualquier blockchain en la que usted esté pensando hacer staking, hacer un farm, armar un liquidity pool, etcétera, etcétera, está aquí. Entonces desde los más conocidos como Bitcoin, como Ethereum, están Bitcoin, Ethereum y la Binance Smart Chain, que ha empezado a tener serios problemas de estabilidad, de velocidad, de sobrecostos en fees. Entonces aquí es cuando empezamos a ver alternativas. Yo llevo ya un tiempo revisando y hasta que encontré la Mad Wallet que realmente me tiene sorprendido gratamente porque tiene todas las... Ahorita vemos que la gran problemática de los fees de la red de Ethereum pues nos tiene a todos buscando alternativas. Y ya hay muchas alternativas muy interesantes que vale la pena empezar a revisar como Harmony. Préstenle mucha atención a Harmony porque es una blockchain súper rápida, eficiente, segura y funcional. Tenemos también a Polygon Matic que ha resultado ser otra sorpresa y están apareciendo más, ¿no? O sea, aquí vemos que VeChain también es una alternativa enorme y que poco a poco se van a ir abriendo espacios como Kusama, también que ya es una... no es una desconocida, sino una protagonista en todo este escenario. Aquí vemos también a Nebulas que también tiene una blockchain muy rápida y eficiente. Entonces vemos como con una sola wallet la reunimos a todas las más importantes. Aquí se me está escapando Solana, que no la veo. Solana es realmente un diamante en bruto. Préstenle mucha atención a Solana. Y con esta billetera me doy cuenta con esta wallet, Mac Wallet, me doy cuenta que tenemos todo en uno. O sea, es el combo completo. Espero que los serios problemas de estabilidad y funcionalidad que estamos teniendo con la Binance Smart Chain no se vayan a trasladar a estas nuevas alternativas. Entonces aquí vemos que primero se tiene un Dapp Store dentro de la billetera. Tenemos un MatBowl para si queremos hacer staking. Podemos hacerlo tanto en CeFi como en DeFi. Tiene su propia blockchain basada en Substrat. Tiene su propio token. El token map que se puede se puede farmear y se pueden hacer pools dentro de PancakeSwap o en muchos sitios. Entonces, tiene su propio sistema de staking como Cosmos y Iris EOS. Y tiene un departamento de desarrollo de Dapps impresionante. Desde desarrollo de exchanges, juegos y cualquier cantidad de aplicaciones prácticas. Entonces, es un equipo de desarrollo multiprofesional y que realmente está dando muchísimo a qué hablar y por eso quise hacer un video para presentárselos. Entonces, aquí estando en Brave simplemente bajé la extensión y aquí bajando la extensión uno puede agregar la billetera que quiera dentro de la red que quiera. Miren todas las reds. Todas las blockchains están aquí. Entonces, excelente. Aquí podemos también definirle el lenguaje, las redes que queremos. Si hay alguna red que queramos agregar o deshabilitar. Aquí está Polygon. Está Phantom para Opera. Está Ethereum Classic. Y si hay alguna personalizada que queramos agregar, la agregamos acá. Está Substrate, Kusama. Entonces, está el juego completo. Realmente, qué sorpresa y qué emoción tener una solución una solución todo en uno. Realmente espero que siga trabajando y con un desempeño tan alto como el que tiene que realmente me ha dejado gratamente sorprendido y se los comparto acá. Me emociona. Me emociona. Después de todos los problemas, complicaciones que he tenido con PancakeSwap debido a Metamask y a Binance Smart Chain. Realmente esto es impresionante lo que se puede hacer con con la MAD Wallet. Y entonces, una vez que ya tenemos creada nuestra Wallet, podemos entrar a la versión Web Wallet y al Tab Store. Entonces, miren todo lo que podemos, el universo de posibilidades que nos abre y que nos trae esta MAD Wallet. Vamos a suponer que queremos ver oportunidades en Polkadot. Aquí ya están todas las DApp que están dentro del ecosistema de Polkadot. Aquí podemos empezar a investigar, a revisar, a indagar, a probar. Y ellos ya han hecho una previa verificación de que estos proyectos pues cumplan con ciertas normas para que estén dentro del sistema DApps de MAD, del DApp Store de MAD. Entonces, aquí vamos a encontrar un universo de posibilidades. No tenemos que ir a otro lugar, solo tenemos que entrar aquí y empezar a probar, a invertir. ¿Sí? Y yo tengo, por ejemplo, algunas inversiones dentro de MDX, dentro de Bakery Swap, dentro de B&B Staking, dentro de Pancake Swap. Entonces, saber que con una sola billetera puedo concentrarlo todo aquí en Yelp Watch también, Burger Swap, en One Inch, entonces aquí tenemos todo, en IDEX también. Es realmente impresionante lo que podemos hacer acá. Entonces, miremos ahora, yo estoy dedicado mil por ciento a revisar las oportunidades y las DApps que están sobre Solana y sobre Polygon, porque van a realmente explotar y la idea es poder tener pools que nos vayan generando estos tokens de manera automática y Radium también. Yo aquí ya había probado a Radium con Binance Smart Chain, pero al ver que ya tenemos todo en una sola, realmente el universo de posibilidades es enorme. Para Polygon, por ejemplo, he tenido, llevo dos semanas tratando de hacer inversiones en Polycat y he tenido problemas y problemas con la Binance Smart Chain, con MetaMask, se vuelve tedioso, se vuelve complicado y se vuelve imposible. Entonces, voy a hacer las pruebas acá y tan pronto ya tenga material para compartirles en otro video algunos de estos. Yo ya he estado revisando algunos de estas DApps y les puedo recomendar Awe, Quipswap, SuchiSwap, Vbank, Curve, OpenSea, ya lo conocemos bastante, Polycat, aquí es donde quiero concentrarme porque aquí hay mucho potencial y hay otro que se llama Poly, ya les confirmo, Polywale, se llama. Polywale, Polycat, Polyfox, hay que empezar a trabajarlos porque el ecosistema, toda la blockchain de Polygon va a tener un salto bastante impresionante. Polymarket, aquí vemos todo, mira, Polywale, aquí estaba, no la había encontrado, no la había visto. Entonces, aquí tenemos, simplemente tenemos que entrar al, 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 math y empezar a revisar, a probar, a osmear y lo tenemos todo en un solo sitio, no tenemos que estar buscando en diferentes sitios probando aquí y allá, entonces, eh, la invitación es a que dentro de la comunidad empecemos todos, miren todo lo que hay por probar, es un universo de posibilidades como lo decía al comienzo, hay muchísimo donde probar, entonces, eso era todo, solo quería compartirles, a grosso modo, porque estoy tan emocionado de encontrarme una solución tan completa y si vemos aquí hay un, las categorías que todos estamos interesados en profundizar, esto es algo que realmente me, me emocionó y me sorprendió porque tienen todas las categorías, Steadify, los Non Fungible Tokens, eh, la, la serie de herramientas, data, juegos, de market, social, está todo, si, todo en un solo portal donde encontramos el mundo de posibilidades y todas las blockchains más importantes que están despegando debido a, a los costos elevadísimos que tiene la red de Ethereum y que le están dando cabida a muchos proyectos impresionantes como Solana que hace 65 mil transacciones por segundo y ya vemos que Polygon está muy a la par eh, entonces esto se está poniendo cada día mejor yo como les decía de, del ecosistema de Polygon eh, me atrevo a invitarlos a revisar con bastante detenimiento Polycat eh, porque es un proyecto que está, está muy bien sustentado tiene detrás un grupo técnico con mucha experiencia años de experiencia en desarrollo hay muchos exfuncionarios de, de, la empresa de Ethereum excompañeros de Vitalik Buterin y, y está muy bien organizado el, el equipo de trabajo entonces esto ha sido todo por hoy los espero en una nueva oportunidad voy a dedicarle mucho tiempo a revisar esto y estaré subiendo videos dentro de esta categoría para que todos con, 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 con esta información y la aprovechemos al máximo hasta una nueva oportunidad buen día